Un minuto de silencio Una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Y hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Ah, esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Yo busco paz y tú eres tempestad Prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival Han pasado muchos años y yo resistiendo Hasta que borré el sabor de la felicidad Me fuiste convirtiendo en tu enemigo Siendo la culpable Y me perdí en tu laberinto Del que hoy quiero escapar Prefiero vivir mil años sin ti Que una eternidad pasándola así Fuiste el amor de mi vida Hablándote claro no te voy a mentir Y me da lo mismo lo que puedas sentir Ah, estoy sola, tormenta y continuar Ah, es como ir hundiéndose en el mar Sería un poco absurdo un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival Esto es una tormenta y continuar Es como ir hundiéndose en el mar Ah, sería un poco absurdo un final fatal ¿Por qué seguirme haciendo daño? Ah, vivir hacia tu lado no es normal Ah, yo busco paz y tú eres tempestad Ah, prefiero darme por vencido y terminar No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival No quiero ser más tu rival ¡Gracias! ¡Gracias!